Yo no sé si podrán estas ambas llegar a usted Bajo los luceros, bajo la noche Buscando el pueblito donde lo dejé Bajo los luceros, bajo la noche Buscando el pueblito donde lo dejé Por ahí, otra vez La tornadita de tu voz Miró de los ojos, como el retenido Miró tras la zamba, romero de andro Miró de los ojos, como el retenido Miró tras la zamba, romero de andro Esta zona es su estrella La vista con los doblos De piel y de voz Cuando usted me escucha Crea si no te sorpresan No tome de mi ojo Tan lejos que estoy Cuénteme de mi ojo Tan lejos que estoy Cuénteme un poco Tan lejos que estoy Acabezo Mi ojo Me escucha No tome de mi ojo Te morrase No tome de mi ojo El sueño Llevaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niño si no me olvido En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niño si no me olvido Soy de aquella que fue Tras su huesa me daría a mi niño Vuelve a sus fagos, oh, mis vareños Naciendo a penitas, su pobre canción Vuelve a sus fagos, oh, mis vareños Naciendo a penitas, su pobre canción Vuelve a sus fagos, oh, mis vareños Recuerde un poco, tan lejos que estoy Por que usted me escuche, quiero subir a mis sombras Recuerde un poco, tan lejos que estoy Muchas gracias